para todo. Por eso fue que saqué el curso MLM 360 a finales de 2013. Porque ya todo lo que había hecho desde el 2010 hasta el 2013, ya, me funcionó, ya lo pulí y dije, se lo tengo que dar a la gente. No me lo voy a quedar yo solito, se lo voy a dar a la gente. Y saqué MLM 360 y Dios mío, los testimonios hoy en día de ese curso se vuelven locos. La gente dice, no lo puedo creer, ¿dónde estuvo ese curso tanto tiempo? Entonces la revelación tanto tanto para mí como para la gente que tiene el curso. Así que, bueno, que es hasta el final, que les voy a dar una sorpresita. Bueno, ahora vamos a ir a los pasos. ¿Ya quieren conocer los pasos? Los pasos no son los que cambian, sino la forma de abordarlos. Chicos, les voy a dar siete pasos, algunos conocidos, otros no conocidos. Necesito que apunten, porque esa información es importante. Y se les estoy regalando. Entonces necesito que apunten para que lo puedan aplicar con sus equipos mañana. Porque a mí lo que me ha pasado con esos siete pasos en los últimos ocho meses es que realmente mi equipo se ha triplicado. triplicado. Más de un millón de dólares de producción al año. Se triplicó. O sea, Dios mío. No sé si se les debería dar gratis hoy. Si hay gente de mi equipo acá, perdón chicos, pero es por el bien de multinivel latinoamericano. No sean celosos. Tengo que hacerlo. Es mi deber. Es mi misión. Ahorita me van a tumbar en la puerta de la casa. Bueno. Vamos a ver los siete pasos y vamos a ver cómo los vamos a abordar. ¡Ay, mire! Construí tu lista, eso ya lo sé. No, no lo sabes. Una cosa es que conozcas el concepto, otra cosa es que conozcas la práctica. La llamada, la presentación del negocio, el proceso de escala, la compra de los productos, el plan de acción y las primeras semanas. Son siete pasos. Simples. Pero, ¿cómo los abordas? Es la pregunta. Te vamos a ir tocando uno por uno. ¿Qué me ha ayudado a mí? En cómo construir la lista. Primero, que la lista sea local y no irte a, no, que ir de un amigo que tiene en otras ciudades, en otro país. Oye, ¿eh, van a venir a Australia? No. Local. Les revelo algo que incluso es parte de lo que se debe MLM 360. La lista es un acrónimo. L-I-S-T-A. L de local. I de influencia. Gente que confíe en ti. S de solvencia. Gente que pueda conseguir dinero rápido. ¿Ya? T de trato. ¿Cómo lo vas a llamar? Básicamente. I de actitud. Si tú tienes para ver a qué reunión lo invitas. Entonces, ¿qué te recomiendo? Acá un tip clave. Si tú le pides a la gente que haga una lista de 200 personas, no la van a hacer. No la van a terminar. Tú te vas a aburrir en ese plan de acción al costado de la persona. Créeme. Y vas a decirle el resto de ahí hasta 30 y el resto es en tu casa. Y no lo van a hacer. Y se convierte en una lista mental. Y automáticamente, cuando tienes una lista mental, tu negocio empieza a destruirse. Recomendación. La lista se hace de 20 en 20. Este es un tip de un millón de dólares, chicos. Apunten. La lista se hace de 20 en 20. Se hacen 20 nombres nada más. Se demora 10 minutos en apuntarlos. Y les apunta al frente tuyo. El downlink es lo también alto, por supuesto. Y listo. Solo preocupate de esas 20 personas. ¿Qué 20? Los que más te da miedo a llamar. La gente más exitosa y ocupada que conoces. El chicken list. La lista gallina. ¿Sabes por qué? Porque de ahí, la de más personas, te va a dar risa a llamar. Va a estar relajado. haz primero lo fuerte y luego lo suave. Tip. Mira, ya van dos tips fuertes. De 20 en 20. Cuando se termine la lista de 20, que te la muestren tachada. ¿Qué quiere decir? Que está utilizando ese papel. Lo que la hizo y después sigue mirando en diagonal al techo. A ver, aquí llamo. Aquí llamo. No tienes tu lista de 20. Tachalos y ponga acostado cuál es el proceso. Y que tu downline te muestre o tú muestreselo a tu upline la lista tachada para autorizar los siguientes 20. No terminar esa lista si no está toda tachada. Y recién los siguientes 20. Y los hace de nuevo ahí a tu costado. Chicos, eso va a cambiar la vida de su negocio. Como la lista de 200 la gente no la hace. Créanme. ¿Tiene sentido lo que les acabo de decir? Porque créanme que esto a mí me ha funcionado espectacularmente. Acá ya veo que digo sí, 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 espectacular. Sí. Y son tips sencillos, ¿ah? Sencillos, ¿ah? Créanme. Es que dice ¡Wow! Eso no es tan revelador. Quiere decir que todavía no está haciendo multinivel o no lo está haciendo bien porque no se ha dado cuenta. Entonces, es importante. Acá me dice totalmente a mí me la hicieron y ni terminé por ser de 200. Exactamente. O sea, que no hagas de 200. De 20 en 20 y primero lo que más te da miedo. Punto número uno. ¿Ya? Punto número dos. Lo llamas. Hay cuatro reglas emocionales de la invitación. Te las voy a dar. Número uno. Sé tú mismo. Pueden haber guiones o guías de tu compañía pero tradúcelo a tu personalidad. Sé tú mismo. Punto número dos. Desapégate emocionalmente del resultado. De cada 10 personas que invitas solamente uno o dos van a entrar a tu negocio de multinivel. Si eres un genio tres. Si eres Dios cuatro. Pero no va a pasar más de cuatro personas nunca. Es una estadística. Ahora, la pregunta es desapega emocionalmente el resultado. Pero ¿cómo hago? No me moleste. El hecho de que tú ya sabes que siete u ocho no van a entrar a tu negocio espératelo y que no te sorprenda. Así que ya sabes. Desapégate emocionalmente el resultado. Tres. Muestra pasión que se note de que te interesa el negocio. Eso no quiere decir que tienes que llamar agitado. ¿Qué millonario? No te agites antes de llamar porque no eres tú. ¿Aló? Hola. Sí. Darío. ¿Qué tal? Oye. Te llamo rápidamente porque tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, tengo que tener una reunión importantísima. Quiero que veas a... ¿Por qué piensan de que el negocio de multinivel tiene una mala fama y que se ríen de multinivel? Porque ustedes están riendo seguramente en sus casas de mi llamada. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Tengo un negocio que se preocupa con no puedo votar nada y deje venir. Mañana a las 10 o a las 4. A las 10 o a las 4. Es una payasada de llamada. No se llama así. Se llama profesionalmente. ¿Ya? Entonces, créeme, ten nuestra pasión. Bueno, te digo que compadre, acabo de arrancar un negocio buenísimo. La llamada, no, 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 de los cursos, pero sí, es el tema de la pasión. Y 4. Postura. Postura. Cuando tú llamas agitadamente, diciéndole que no puede ver nada, no puede saber nada, ven a ciegas, eso hace que no se tomen en serio y te planten. La postura, o sea que apunte la definición de la postura. Te voy a dar esta definición, uy, esta definición y los va a matar. Esa definición los va a matar. Apunte a esta definición. ¿Qué es postura? Saber y reconocer lo que tienes sin importar la aprobación de otros. Saber y reconocer lo que tienes sin la necesidad de la aprobación de otros. Esa es postura. Cuando tú sabes lo que tienes, no te interesa si la persona va a entrar o no, créeme, no lo necesitas. Esa vibración se siente en el teléfono y eso es para él o ella. Este negocio es para ella o él. No, para ti tú no vas a ser igual. Tu vida está asegurada desde que estás en multinivel. Está asegurada. Es un tema solamente de cumplir la estadística. ¿Quieres 10 patrocinados? Perfecto, llama a 100 personas y presenta el negocio de 100 personas. Es un juego de números nada más. Entonces, es un juego. Si tú lo ves como un juego y compites con el timismo, perfecto. Cuando digan que no, perfecto. Pero yo he llamado y presentado a 10 personas sin una. La estadística eventualmente se va a cumplir. El boy y el prestado de usa 20 y solamente entró uno y debería haber entrado dos. Cuando invites a 30 van a entrar 3 hasta 5. Va a saber. La estadística tarde o temprano se va a cumplir. ¿Ok? Entonces, esa es la llamada y las cuatro reglas. Sé tú mismo, desapegate emocionalmente el resultado, muestra pasión y ten postura. ¿Ya? Ten postura. Así que ya sabes que bueno. Presentación de negocio. Tip del millón de dólares y te estoy sacando un poquito del curso MLM 360. Cámbiale la palabra a entrevista. Tip de un millón de dólares. Cámbiale la palabra de presentación a entrevista. La vibración que genera la palabra entrevista automáticamente da postura. porque tú pasar de presentador a entrevistador cambia totalmente. Imagínate que tú le digas a tu downline o a tu applet ¡Ey! Oye, tengo una presentación con una persona a ver si ve el negocio. ¿Qué suena? Suena voy a ir a vender algo ojalá que me lo compren. ¿Sí o no? Si le cambias la entrevista ¡Ey! Hablan. Si no, me voy a hacer una entrevista ahora para decir la persona califica. ¿Cómo te sientes? Cambia, ¿verdad? Los vendedores hacen presentaciones, los networkers entrevistan a gente y seleccionan. Cambia tu palabra entrevista y créeme que todo va a cambiar. Otro tip millonario sobre la presentación de negocio. La entrevista no debe durar más que 30 minutos. ¿Sí? No expliques el plan de compensación en su totalidad. No te van a entender. Porque créeme, explicar el plan de compensación en su totalidad, explicar bono por bono, la persona que tienes en la frente, créeme, ha andado a caballo durante toda su vida y tú acabas de llegar y tú acabas de llegar hace 15 minutos con un Ferrari que te lleva desde donde estás tú hasta la siguiente ciudad en menos de 30 minutos en vez de 7 horas y media que a caballo. solamente el concepto mismo de un vehículo motorizado potenciado por un motor y es suficientemente loco para tu prospecto. ¿Por qué le vas a hablar ahora de bujías, cilindros, pistones y todo ese tipo de cosas? ¿Tú crees que vas a ayudarlo? Solamente dile la base. Tiene acá abajo algo que se llama motor y hace que se vaya más rápido. Ven, súbete, no pierdes nada y vas a ver cómo funciona. El mismo, lo mismo pasa en las entrevistas. No expliques el plan de compensación. Di, con tanta cantidad de gente activa en tu negocio puedes ganar esta cantidad de plata. Tengo un cuadro, este es un tip que a mí me cambió la vida hace dos años. Pidiera a tu compañía un cuadro que te diga promedio de ganancia por rango. No cuánto puedes llegar a ganar maximizando el rango. Nadie maximiza el rango que no te engañe en tu compañía. Porque claro, como diamante puedes ganar 44.964 dólares. Pues nadie gana eso porque nadie maximiza el plan de compensación. Entonces que te digan el promedio real de rango y la cantidad de gente activa promedio por ese rango. Entonces la persona dice, mira compadre, esta recompensación es muy simple. Si tienes siete personas activas en el negocio ganas 800 dólares mensuales. Es el promedio de la compañía. Eso sí lo va a entender. Ah, ocho personas, 700 dólares. Y no necesariamente tuyas. Puede ser dos, tres tuyas y los demás indirectos. En vez de, mire, el bono un es el bono patrocinio que sea el 10% de básicamente la primera compra de la persona o si es que compras un paquete grande es el 20% por 30 días. Luego el viento es bono binario porque son dos bonos básicamente. ¿verdad? Son dos piernas de crédito y una derecha y el puntaje se pierde todas las semanas y es el 10% de la pierna corta. ¿10% de qué? No de dólares, de los puntos, porque los puntos son dólares y los dólares tú vas a cobrar. 10% y el multinivel que básicamente son diferentes generaciones que tú estás aplicando. ¿por qué la gente no entiende el multinivel? Porque tú no lo dejas de entender. ¿Me dejas de entender? En cambio si te digo 8 personas 700 dólares mensuales la persona empieza a pensar en gente. Tu objetivo es que la persona salga de esa presentación con signos de exclamación. no con signos de pregunta. Así que la entrevista básala en no explicar el plan de compensación. Otro tip importante y con eso Dios mío mi equipo me va a matar. Chicos, perdón. Esto es lo que tengo que hacer es mi deber. Si quieren mañana en el evento me matan. No vendas el concepto de tu producto. Por ejemplo si estás haciendo compañía de salud no hables de ingredientes. No hables de este tipo de cosas. porque estás vendiendo el producto. ¿Sabes lo que tienes que vender? El concepto de que hay un mercado rentable para el producto. Si tú hablas de que este producto mira lo que puede hacer que básicamente lo que hace tu cuerpo es esto y esto y esto estás vendiendo el producto el vendedor. Si tú hablas este producto por ejemplo la clásica si veo para bajar de peso y el mercado para bajar de peso en nuestro país es un mercado de más de 400 millones de dólares. Se gasta más de 400 millones de dólares al año de productos para bajar de peso. Este nicho de mercado es muy grande. Ah, estás hablando de un empresario hablando sobre mercado no sobre producto. ¿Me dejo entender? Así que les he dado tres tips espectaculares de la presentación de negocios para cambiar tu postura porque se llama ahora entrevista vas a explicar el plan de compensación de otra manera y los productos como la base de un mercado no como el producto en sí. ¿Ok? Uf, ¿están aprendiendo algo chicos? Todavía no vamos ni a la mitad, ¿no? ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Sienten que están aprendiendo? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, mucho, sí, mucho. Puff, con el buenazo. Demasiado. Sí, qué gusto chicos, qué gusto. Proceso de escala. Acá donde está la plata. Tip millonario. Tip millonario. Apunten. El objetivo de una exposición o una reunión de negocios ya sea la entrevista, ya sea un evento, cualquier formato de exposición, pero cualquier reunión que tú tengas con tu prospecto tiene un solo objetivo. Agendar la siguiente reunión. Odio el seguimiento porque suena a estar detrás de un perrito, ¿no? Hola, hola, seguimiento, 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 voy atrás, te estoy oliendo en la cola. Eso es la vibración que genera la palabra seguimiento. y por ende eso influye en tu conducta como seguidor. Debe entender. Elimina la palabra seguimiento. Proceso de escala. que escalas a la persona de reunión en reunión. Y el objetivo de cada reunión es agendar la siguiente. Así de simple. Agendar la siguiente. ¿A quién le ha pasado que he terminado una presentación de negocio? Digámosle así para que me entienda la gente. Una presentación de negocio y hay que invitarle a un evento para que vean más cosas la sociedad y ya nunca más le contestaron el teléfono. Y nunca más lo hubiera aquí le ha pasado eso. A mí también amigos. A mí también me ha pasado tantas veces. Tantas veces. ¿Y sabes por qué ahora ya no me pasa? Porque no los llamo. Así de simple. No los llamo. ¿Cómo que no los llamo? El objetivo de una reunión es agendar la siguiente. Entonces te voy a dar un tip millonario del proceso de escala. Esta a mí es parte justamente del curso de MLM 360. Pero una parte chiquita. No te puedo revelar todo porque no mis alumnos me suicidan, obviamente, ¿no? Y no digo me matan, digo me suicidan porque van a hacer que parezca un accidente. El proceso de escala básicamente define que una reunión está diseñada para agendar la siguiente. Entonces, perfecto. Tú agarras. Yo termino la reunión y por ejemplo yo tengo una reunión con Felipe y llevo a Felipe a una entrevista. Le muestro el negocio, me demoro 30 minutos, termino y digo, perfecto. Del 1 al 10, ¿en qué número estás? 10 es para poder arrancar de una vez, 1 es, no me interesa lo absoluto. 7, es más, voy a hacer el ejemplo que me hizo un amigo mío que se llama Arturo. Me dijo 7.5. Yo me reí porque es 7.5. O sea, ni 8 ni 7, 7.5. Ya, sí, 7.5. Perfecto. Entonces, como es por encima de 6, vas a ingresar a un proceso que sea el proceso de escala. Le clico. ¿Qué es el proceso de escala? Te voy a acompañar para que tomes una decisión documentada. Y estado de acompañamiento consta básicamente en unas 2 o 3 reuniones más como máximo en una cantidad de días máxima que es de 10 días. Entonces, ya le pongo las reglas. básicamente te voy a invitar a otra serie de eventos o reuniones para que si puedas ir viendo si al final de este proceso de escala tu respuesta es no quiero entrar. Perfecto. Pero me interesa que conozcas un poco más y que tomes una decisión documentada que no necesariamente tiene que ser positiva. Entonces, esto básicamente máximo es en 10 días porque yo tengo que cerrar este capítulo rápido. Y eso básicamente es lo que sí. Para yo poder ingresar a este proceso de escala como va a incurrir en mi tiempo, quiero saber si es que realmente quieres entrar en el proceso de escala. Quiero saber si realmente eres un 7.5 y no un 3 disfrazado de 7.5. ¿Se dan cuenta que lo estoy haciendo? Postura. Postura. Espero que haya apuntado esa parte donde le explico el proceso de escala. Y de ahí le digo lo siguiente. Listo maestro, entonces ahora eh... Si no, si... Bueno, vamos a la realidad. ¿Qué me dijo Arturo? Porque me dijo acá en mi casa, acá sentado en el sillón blanco. Si no, Eric, no, si de esta manera, no te aseguro nada. No, no, no me dejes asegurar nada es básicamente para saber de cuál es la pena y de que si hay una posibilidad que quieres ingresar. No, no, si, no te diría que no de frente, no te voy a perder tiempo. Perfecto. Entonces la siguiente reunión va a ser mañana. Estas reuniones tienen que estar dentro, apunten, de las 48 horas. Dentro de las 48 horas, esta serie de reuniones. Entonces, perfecto maestro, la siguiente reunión va a ser mañana en la oficina. Vamos a ir a las 9 de la mañana o a las 6 y 30 de la tarde a la hora que sales de trabajo. ¿Cómo te acomoda? Eric, mañana no puedo. Perfecto, Arturo, Maxi puede ser pasado mañana porque si no se rompe el proceso de escala. No te voy a poder ayudar. Tiene que ser dentro de las primeras 48 horas. Ya, pasa mañana si puedo. Genial, es viernes. Genial, y salgo a trabajar a las 6. Perfecto, 6 y 30 de las oficinas de la compañía. Entonces, ¿cuáles son los eventos que tienes? Tienes la oficina de tu compañía, tienes eventos de capacitación, eventos de presentación, incluso reunión con tu upline. Básicamente, tienes como 4 reuniones, 5 reuniones para poder elegir. Entonces, genial. Y ahí le digo, perfecto, Arturo, 6 y 30, apunta a la dirección nos encontramos en la oficina. Arturo, yo ya estoy confirmando, yo no te voy a volver a llamar. Y ahí es donde, por eso no lo llamo nunca, porque le aviso. Arturo, yo no te voy a volver a llamar, estoy ya comprometido contigo en estar ahí a la 6 y 30 puntual. No seguimos la tradición, pero una clásica de la confirmación del mismo día. Ey, oye, de todas maneras, ¿no? De todas maneras te estoy diciendo ahorita. Entonces, puedo contar con tu, con tu, dije, con tu formalidad. ¿Por qué es la que pidimos en un país informal? Y ten cuidado, no lo confrontes cuando digas esto, díselo así, en buena onda. O sea, que las dejan levantadas decimos en el equipo. Este, ¿y qué me responde Arturo? Me dice, Eric, tú no juegas con esto, ¿no? Le dije, no, no juego con mis sueños y mis sueños están depositados en esta profesión. Entonces, no. Y tampoco quiero jugar contigo, tampoco. Porque eres mi amigo y te quiero un montón y no quiero hacerte por el tiempo tampoco. Perfecto, Eric, viernes 6 y 30 de ahí. Perfecto, entonces no te llamo, nos quedamos ahí. Y agregué, cuando yo veo un poquito de repente, no fue el caso de Arturo, pero sí me ha pasado con otra persona que ve un poquito de, sí, tentación a la informalidad, de no, 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 sí, yo sí llego, sí, sí llego, sí llego. Le digo, maestro, si llego a las 6 y 30 ahí y me dejas plantado, lamentablemente te voy a tener que plantar yo también. Me dice, ¿qué? ¿Cómo es eso? Es que así me ruegues luego para entrar al negocio y yo te voy a tener que decir que no. No puedo trabajar con gente informal. Y chicos, entonces puede decir, ay Eric, qué duro, esto es un negocio, no estás invitándolo al cine, esto es un negocio y no confunda ser mala onda con ser directo, esto es ser directo. Así que ese es el proceso de escala. Yo sé que nunca se lo van a poder olvidar. ¿Les ha servido el proceso de escala? ¿Sí o no? Uf, dicen, mucho, ya saben, un resto. Tengo que escuchar esa frase. Perfecto, buenísimo, genial, buenísimo, mis amigos. Qué gusto, qué gusto. Excelente, ¿quiste acá? Excelente como siempre. Meeting Colombia, qué buena. Perfecto, muy bueno, genial. Vamos a la compra de los productos. Yo sé que alguna veces he dicho que la gente debe ingresar con el paquete más alto. Es algo de lo cual dije hace tres años y medio y como sigue grabado en el curso de patrocinio 3.0 no podía rectificarlo, pero hace ya un año y medio que le digo a la gente que entre con lo que sea responsable para la persona. Mientras más productos, mejor. Y si le pongo un límite de productos, un límite mínimo de productos para no perjudicarlo, porque la persona no sabe el negocio, yo sí sé. Entonces, permitirle que ingrese con muy pocos productos es como permitirle ingresar al fútbol, un deporte que de repente no conoce, sin los botines especiales para el fútbol. Entonces, entra, se resbala, se cae al piso, se va y dice, Eric, el fútbol es feo. Y no, yo te lo hice pasar la feo porque no te cuidé. Entonces, hay obviamente un mínimo de productos, ¿no? Puede ser alrededor, no sé, de unos, lo mínimo mínimo que está con nosotros es 150 dólares, ¿no? Y créeme, que la gente sí lo puede conseguir, no es un mundo tal. Y lo normal, alrededor de 500 dólares, dependiendo de tu compañía, ¿no? Pero paquetes de 1500 dólares, ese tipo de cosas, créeme, que te perjudican. ¿Por qué? Porque tú lo que más quieres es decir, yo sé que tú lo has pensado y además te lo pregunto, ¿nunca has pensado en sacarte un USB de tu cerebro y ponérselo al prospecto para que vea la magia de multinivel? ¿Nunca te has provocado así transmitirle todo pero así de un momento hasta ¡pah! ¿Total? ¿Sí? Exacto, perfecto. Pero tú mismo le pones una barrera de 1500 dólares o de 1000 dólares. Quiero que veas esto con tu propio software en lo máximo, pero son 1500 dólares. Le pones una mano en la cara. ¿No quieres que lo vea? Bájame la barrera de entrada. Entonces por eso mi equipo se triplicó también por esta parte de acá. Personas que ingresaron con 150, 200 dólares terminaron comprando cuatro veces más luego del enamoramiento. Pero les permití que se enamoraran. Y eso es importante. Plan de acción. Acá les voy a dar un tinta mil ganador. El plan de acción. No les voy a desarrollar el plan de acción entero, les voy a dar la postura del plan de acción. Ustedes tienen que decirle a la persona que esto de acá es la biblia del negocio, que el plan de acción es lo más importante dentro de su proceso de inducción. Y ahí tienes que hacer tres cosas. Número uno, darles visión. La persona acaba de comprar productos que todavía realmente ni siquiera entiende, ha hecho un desembolso de dinero que ante sus ojos es un gasto, no es una inversión. Lo único que están pensando es cuándo voy a recuperar esta plata. Créeme, la gente no entra, paga los productos y automáticamente cree en el negocio igual que tú. Todo lo contrario. Ahora estás más asustado que lo que estaba antes. Y hasta cree menos de lo que creía antes. Entonces tú tienes que validar su decisión. Tienes que presentarle a las personas, tienes que mostrarle a los líderes, algo es de plan de acción, mostrarle a las personas, mostrarle a los líderes, mostrarle unos cuantos videos, darle la visión de que digas estás metido en lo mejor que la puedo meter en tu vida, y pedirle a 15, 20 minutos, de media hora de eso por lo menos. Darle visión a la persona asustada que acaba de, entre comillas, gastar su plata para él. Y descienda y empiece el plan de acción. Si no, el plan de acción lo va a hacer petrificado y esa lista de 20 personas que le dan miedo, la va a hacer desastrosamente. ¿Por qué? Porque todavía no cree en esto y tienes que aumentar su nivel de creencia en tiempo récord. Plan de acción, regla número uno. Dos, pídele permiso. Pídele permiso para sacarlo de su zona de confort. Hay gente, ¿no les ha pasado alguna vez que están con su downline y empiezan a llamarlo para que vaya al evento, llamarlo para decirle oye, que tiene presentaciones, llamarlo para preguntarle y compro los productos, llamarlo para preguntarle y de ahí un punto que te dicen oye, ya suéltame, tranquilo, Dios mío, ¿no es mi jefe? ¿Les han pasado eso alguna vez? ¿Sí? Exactamente, me lo imaginaba. Y es porque no pidieron permiso. Regla número dos del plan de acción, pedir permiso, decir, maestro, esto es un negocio multimillonario del cual yo ya conozco un poco y yo quiero ayudarte a que te vaya bien. tenemos dos opciones. Yo te acompaño en cada paso del camino y voy a estar realmente a tu costado y te voy a tener que sacar de tu zona de confort para que ganes miles y miles de odes semanales y voy a estar contigo, voy a amarte por teléfono y voy a motivarte e inspirarte para que hagas este negocio y así ganarás mucho dinero. Esa es opción uno. Opción dos es te suelto, corto la cadena y tú me avisas. No puedo garantizarte nada ahí. ¿Qué opción tienes? No, no, la que me haces acompañar, por supuesto. Listo, me das permiso para sacarte de tu zona de confort. Esta es la frase, ¿ah? Me das permiso para sacarte de tu zona de confort. Sí, sí, por supuesto. Listo. Ya está el permiso. Ya está. Se acabó. Si te da permiso para sacarle su zona de confort y para que lo llames y lo acompañes, ya no te puede decir nada y ya está clarificado todo. Y tercer punto del plan de acción. Y de hecho, es las primeras semanas, pero de hecho se arranca por el plan de acción en ese sentido. le dices y yo le he dicho y yo le he comentado unos videos acá también los voy a decir la gente que no lo conoce. Yo se lo hago con ciertos ejemplos. Yo soy una persona que uso muchas referencias porque siempre siento de que no me hago entender. Entonces uso muchas referencias, muchos ejemplos, muchas analogías. Le digo, maestro, tú eres el avión y tienes un motor enorme y yo solamente soy un planeador sin motor que está amarrado a tu cola. Si tú vuelas a 800 kilómetros por hora, yo voy a entrar atrás tuyo, maestro, acompañándote en cada paso del camino como te he prometido. Pero si tú empiezas a apagar tus motores y empiezas a descender para aterrizar, ¿qué pasa si yo no me desamarro de tu cola? Me voy a estrellar porque yo no tengo yo no tengo este motor. Y siquiera tengo ruedas. Me voy a estrellar y me están volando todo el rato. Entonces, lo que va a pasar si yo te veo frenar es que yo me voy a desamarrar de tu cola y me voy a ir a buscar otro motor, otro avión con motor. Así de simple. Entonces, depende de ti. ese es el punto número 3 del plan de acción en lo que se refiere a postura y la negociación, por así decirle, los acuerdos con tu downer. número 1, darle visión, número 2, pedirle permiso para estar a su lado, número 3, indicarle de que es posible que lo abandones si es que esta persona se abandona a sí misma. Todo clarísimo. Exactamente, acá como dice Alberto Mena, la estrategia de Michael Jackson. Yo por qué utilizo la estrategia de Michael Jackson o digo la estrategia de Michael Jackson para hacer de un proceso que podría ser un poco duro, hacerlo un poco más simpático y gracioso. Decirle, oye, yo aplico a Michael Jackson y camino para atrás y si tú escuchas la canción thriller de Michael Jackson en el teléfono, quiere decirle que ya te estoy dejando. Entonces, cuando a veces pasa de que la persona no va al evento o no aparece en el almuerzo de la compañera que fuera, me llamo por teléfono, oye, escucha, 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 se empieza a reír. Es mi manera graciosa de decirle, flaco, te estoy dejando, te abandono, entonces así, creo que es mi necesidad de agradar y no ser tan confrontativo a veces, pero igual, tendría que ser no confrontativo igual. Y las primeras semanas, acá les voy a ver unos tips maravillosos. Y ojo, quédense que al final, ahorita ya en unos minutos les voy a dar acceso a algo que me han reventado a través de Facebook y de correos para que se los ve, y acá se los voy a poder dar, los voy a poder facilitar. Así que quédense acá un ratito más y van a ver. En las primeras semanas yo hago lo que se llaman las pruebitas de liderazgo. ¿Qué son las pruebitas de liderazgo? Te vengo en plan de acción y le digo, ya maestro, vas a leerte este libro los primeros tres capítulos. Y aparte vas a escuchar estos tres audios, cinco audios, estos cinco audios. Eso tiene que pasar la primera semana. Cinco audios y tres capítulos. Maestro, me has dado permiso para poder ayudarte. Entonces, si no las escuchas, si no las lees, de repente, te voy a traer vivir de Michael Jackson, se ríe, no, por supuesto, al día siguiente lo había llamado y le digo, maestro, ¿qué te aparecen los tres capítulos? Vas a tener tres tipos de personas ahí. Los que no lo leyeron, los que leyeron los tres capítulos y los que se acabaron el libro o se pasaron de los tres capítulos. Los que se pasaron de los tres capítulos son tu diamante potencial. Los que leyeron los tres capítulos, vamos a ver cómo va, y los que no lo leyeron ya empiezan a sonar Michael Jackson a todo volumen. Entonces, le dejo clarito eso. Y así mido, justamente, cómo va a ir. Esas son las primeras semanas. Y le digo, segundo punto, el objetivo es que te gradúes rápido. En menos de una semana tiene que estar graduado. Graduado quiere decir cuatro cosas. Apunte. Y utilice la palabra graduarse, porque suena, no diga duplicarse, porque no entiende. Todavía esa palabra no tiene vibración para él. Graduarse, sí. Le dicen, graduarse, tres, cuatro cosas. Es más importante, cuatro cosas. Número uno, que tú sepas hacer una presentación. Número dos, que sepas hacer un home meeting. Número tres, que sepas inscribir a las personas en la compañía. Y número cuatro, que te vas a hacer un plan de acción. Esas cuatro cosas las sabes hacer tú solo, eres libre, y por ende, la plata depende de ti. A menos que quieras que tu cheque dependa de mí y mi tiempo. No, 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 no. La gente se gradúa en una semana, yo te voy a hacer dos presentaciones, y a partir de adelante, tú solo, yo te voy a hacer dos planes de acción, de adelante tú solo, te voy a hacer dos home meetings, de adelante tú solo, y te voy a llevar a firmar a dos personas que de esto, de adelante tú solo. Todo el mundo se gradúa en menos de una semana, y eso te va a pasar contigo. Los que se gradúan después de una semana, complicado, porque yo les digo que no hicieron nada. Ese es un acuerdo importante en las primeras semanas. Tip final de los siete pasos, es muy importante, muy importante que le digas a la persona de que si no están los eventos, no está en el negocio. Así de simple. Si no está en los eventos, no está en el negocio. Los cuatro pasos se los repito nuevamente. Que sepa hacer alguna presentación de negocio, que sepa hacer un home meeting, que sepa firmar a la gente en el sistema de la compañía, y que sepa hacer un plan de acción. El proceso es una vez más, que sepa hacer una entrevista de negocio, que sepa hacer un home meeting, que sepa hacer un plan de acción, y que sepa afiliar a la gente en el sistema de la compañía. Y que se gradúe rapidísimo en eso. Tip puntual también, tip de millones de dólares antes de pasar a lo que les quería dar. Uy, me olvidé, lo tenía en la punta de la lengua. ¡Ay, Dios mío! Este, ahorita me voy a acordar. La graduación, ¡ah! No hagan talleres de habilidades. No hagan talleres de habilidades. Taller de llamada, taller de presentación, taller de cierre, taller de acompañamiento, seguimiento, proceso de escala, taller de... No. Porque eso genera la vibración de que es un proceso complicado y técnico. Y no es así. ¿Quieres aprender a presentar? Perfecto. Tráeme a mí, a las personas, y yo las entrevisto. Y vas a ver cómo se entrevista. ¿Quieres aprender a hacer un plan de acción? Firma a alguien, y yo le hago el plan de acción, y tú mírame. Esto es un negocio de talleres, es un negocio de modelamiento de comportamiento. Modela el comportamiento tu app plan. Modela el comportamiento de las habilidades que yo estoy desarrollando y no hacerlo complicado. ¿Cuántas semanas sugieres para que se gradúen? Yo lo gradúo en una semana. Mi primo acaba de entrar al negocio y en unos 350 dólares en menos de 4 días, tiene un equipo de 5 personas y ya está graduado. Y le dije, brother, te gradúas en menos de una semana bien metro quinta y viaje. Se gradúo en 4 días.